Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, esta vez estamos aquí con un nuevo video y acaba de empezar el partido de Argentina contra Paraguay la verdad es que les deseo la mejor de la suerte de las dos selecciones pero pues esta vez me iré un poco más por el lado de Argentina así que un saludo muy grande a todos los argentinos y también paraguayos que estén viendo este video les deseo ya les dije la mejor de la suerte de las dos selecciones así que vamos a ver que pasa no, no las cosas como son Paraguay hizo un contragolpe muy bueno y aparte Argentina no defendió así no hizo su mejor defensa de la vida así que bueno yo creo que cualquiera de los dos por el momento se podía merecer el gol y pues bueno esperamos yo al menos espero que Argentina se recupere de una u otra forma así que veamos que es lo que pasa vamos bueno pues ya acabó el primer tiempo Paraguay va ganando 1-0 a mi lo personal me gustaría que Argentina se recuperara en el segundo tiempo que pudiera empatar o hasta que también ya metía el segundo y a ver si liquida el partido con un tercero y por el otro lado si sigue jugando así Paraguay pues la verdad no creo que esté tan lejos de un segundo gol ok ya empezó la segunda parte veamos que es lo que pasa la verdad eso debe ser penal debe ser penal 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 y lo va a cobrar Messi por favor no pongas helado tu pecho te lo pido de corazón ¿de quién? de Messi de Messi este de Argentina lo va a cobrar Messi en el centro de Agüero remate de Lautaro remate de Lautaro perfecto claro ahí está la mano ahí se ve se ve claramente ahora la repite en el monitor y ahí se ve la mano bueno señores bueno en la jugada donde la había salvado y que la vaya fallando ah pero fue el discurso no Argentina encuentra ahora ahí se murió venga a ver que no te dice no pues ya no va señores y señores 10 minutos casi 11 vengan para el conjunto de Argentina atención tomemos aire vencemos como venimos cero expectativa va a correr Lionel Messi la acariciará Messi ahí va el zurdo Messi de feliz ¡ay! ¡gol! ¡híjole al fin mano! estaba sudando la gota gorda oye Argentina tiene que ser campeón de la Copa de Oro este año Argentina tiene que ser campeón de la Copa de Oro este año ¿qué Copa de Oro es? de la Copa América ahí se viene atención en Paraguay con Arzamedia la tiró al área ¡no! 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 no se le ve bien feo hombre no tienen suerte los argentinos de estar acorde con el arco del seleccionado argentino que paradón hizo ¡no manches! ¡vamos de María! ¡y María! ¡sí! ¡agüero! no puede ser vamos ay no puede ser ¡ah! agüero la tuvo y la falló ¡hombre mambo de veras! ¡ay no puede ser! bueno eso sería todo espero que les haya gustado el video la verdad es que el partido pues sí estuvo bueno la verdad un penal atrasado por parte de Argentina la verdad el rol de Paraguay estuvo muy bueno y pues bueno ahí la tensión con lo del penal de Messi estuvo muy muy bueno el partido eso sería todo no olviden de dejar su like si les gustó compartirlo con sus amigos y suscribirse si no lo están y un saludo para todos los compas de allá de Argentina 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 nada más no le hagan caso yo sí los quiero a todos bueno eso sería todo también no olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos en la próxima ¡sabios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!